¡Vaya, compadre! A la provincia de Entre Ríos la defendemos con honor Venimos de San Salvador con este conjunto chamamesero Somos hijos de padres camperos, trabajadores rurales Somos gente servicial y Dios es nuestro testigo Andamos por todas partes, abrazando a los amigos A ver si se ha buscado ahí, se ha buscado ahí ¡Vaya! 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 ¡Ahora se empezó a armar la baila, la compadre! ¡Más pegadito, más pegadito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba esos corazoncitos! ¡Vaya! ¡A bailar, a bailar, a bailar, compadre! Dedicado al señor que está alzando la copa para vos, compadre Esto que dice, esto que suena, abrazando a los amigos ¡A esas parejitas! ¡Vamos! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo, 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 buenísimo! ¿Y dónde estáis, abucaire las chicas? ¿Dónde, dónde? ¡Zampatealo, zampatealo, zampatealo! Para la gente de Perecamino, el abrazo noble Y así los saludábamos, así los abrazábamos a todos los amigos En este hermoso lugar de la paz A los hermanos Espíndola, a Carlitos Espíndola en especial Al patrón del festival, a todos ellos A toda la gente que ha trabajado en este hermoso festival Que año a año, los días de la independencia Les abre grande la tranquera al tradicionalismo Así que los saludamos a todos, Hugo Níquel y su conjunto La Tormenta Llamamecera, seguimos con todos ustedes De esta manera Y nos vamos, nos vamos, nos vamos De los Pagos de la Paz A esto que dice, a esto que suena Casilda, Casilda, Casilda Arriba la gente de Chajarín ¡Vamos! Regenación Chajarín Lindo recuerdo, compadre ¡No me la aflojen, Pichincha! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Con alegría, con alegría! Como lo tiene acostumbrado El relincho de la paz Los Pagos de Casilda Provincia de Santa Fe Enalcado en un mensaje De un sonoro chamamé Recorrí tantos lugares Pero en tiña que denuncié ¡Oh, Casilda, Pagos de la Paz Te brindo este chamamé, arrímanos a Bucay, nomás Arribita nomás, sigue, sigue nomás Todos, todos, todos con alegría, con alegría Otra vueltita Y que baile, que baile la gente de San Sanador La gente de Congordia, de Rochagúa Tantos y tantos amigos que han llegado, la gente de Córdoba Para ellos también, palma, palma, palma Vamos, con alegría, con alegría Esto es Hugo Níquel y su conjunto Y le cantamos a todos Y se viene esta bonita página musical De Don Darío Cáceres, esto que dice que suena para la gente de La Paz Sueños de un amor Días y días pensando que pasa la vida Y sigo sin dos Noches y noches soñando Tu dulce sonrisa sedienta de amor Luego la triste mañana Regresa mi mente a la realidad Son solo sueños de un hombre Son sueños divinos que nunca seguirán Es que tu amor ya tiene dueño Mi corazón tan se gusta Sos mi canción Sos el tormento Que llevaré hasta el final Serán mis labios un desierto Seré tu boca un dulce manantial Y tu calor, mi sufrimiento Ángel divino, déjame soñar Así que sigue así Así se baila, así se baila la paz Con mucha alegría, con mucha alegría Vamos pichilla, no me las flojes Y este tema lo dedicamos Para nuestro amigo Zampón Velázquez Esto me dice Esto que suena Sueños de un amor Tal vez sería mi muerte El único alivio Para este pasar Y regresar como el viento Rosarte los labios Y juntos volar Al fin estaré contigo Mirando del cielo Tu felicidad Yo te amaré en el silencio Seré como un ángel Tu ángel guardia Es que tu amor Ya tiene dueño Mi corazón Cansado está Sos mi canción Sos el tormento Te llevaré Hasta el final Serán mis labios Un desierto Seré tu boca Un dulce manantial Y tu calor Mi sufrimiento Ángel divino Déjame soñar Ángel divino Déjame soñar Ángel divino Y que no deje soñar El ángel divino Adarío Parcial Déjame soñar Sos mi canción Sigue, sigue, sigue Porque hay sapucay Hay alegría en la fiesta Hay chamamé Para que lo disfruten Con mucha alegría señores Un bonito En su conjunto De una tormenta Y abrazamos A la gente de Santa Fe De distintos lugares De esa alemana provincia Que también andan disfrutando De este hermoso festival Y nos vamos Nos vamos Nos vamos De la paz Por esas Callecitas De mi pueblo Señor Señor